Chocolate en cuestión, que es el artista que usted ve en medio de este ritual, ¿verdad? Rodeado de velas. Estaba grabando un video musical. Sí. Aprovechó esta convocatoria. Aprovechó que la gente, por espontáneo llamado, ¿verdad? Por ir allí a rendir tributo al artista declarado muerto. Por ir a poner una vela, por ir a demostrar su afecto, su agradecimiento a los temas, a la existencia misma del artista. Chocolate dijo, yo tengo que aprovechar este momento. ¿Dónde voy a ver tanta gente reunida? Si ya nadie quiere ni siquiera ir a los conciertos de este hombre, porque esto ni es concierto ni es nada. Esto ella, tú sabes, coge tu puñal aquí. ¿Qué hizo? Bueno, pues aprovechó el momento y allí con su cámara en el medio comenzó a grabar. ¿Qué decía el pueblo? ¿Qué decía el público? ¿Se sentía ofendido antes viendo estas imágenes de nada de respeto? ¿Qué decían? A lo mejor pedían al artista que respetara el momento, que respetara el dolor de los familiares. Yo creo que no, yo creo que el público alentaba al artista oportunista a seguir grabando su video. Son las cosas del orinoco que a veces uno no entiende, ¿verdad? No, es para esa persona. ¡Oh! ¡Esto es para José! ¡Para el cambio será que yo lo tengo a la gloria! ¡A ver! ¡Oye, hay que escuchar bastante música! ¡Ay, eso! ¡Seguro! 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 ¡Astiva, tu tío! ¡Hasta que se suene el malecón! ¡Seguro! ¡Astiva, activo! ¡Dive para rolar! ¡Dive para rolar ya! ¡Dive para rolar ya! ¡Dive para rolar ya! ¡Vaya поставida una canción! ¡Esta canción se llama la mejor ayuda cualquiera! ¡Justicia, trae! ¡Justicia! 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 ¡Juncia! Esa chica que lo dejó, que lo dejó, que no quiso saber más nunca de él. Pero qué bueno, frente a la muerte, todo el mundo es inigualable y todo el mundo es el mejor. Ponme ahí Sandy, por favor, que dice. Años, años, años y jamás me escuchaste. Me desgasté, traté. Dios sabe que di todo de mí, pero tú seguiste sin oír consejos. Yo sí creo que ella fue la única que trató de rescatarlo. Yo sí creo que ella fue la única que consiguió que él escuchara en algún momento algo. Yo sí lo creo. Vuela alto, mi negro. Aquí está tu enana, medio metro de mal carácter. La segunda Magda de tu vida, que jamás, jamás, que más Sandy, te olvidará. Mire para acá. Me cago en la madre, me cago en la rescingué tu madre. Y de puta madre, yo soy el San Lázaro, el San Lázaro de Castilla y te quita las piernas, los brazos. Tú no le sobra a nadie, pero tú eres un hijo de puta. Tú le estás dando ospa a los chamacos, tú le estás dando ospa a los hombres, tú le estás dando ospa a quien te dio su confianza. Tú le estás dando ospa a la gente, serio, tú estás loco. La gente que no te quería ni pinga ahí al principio, pero bueno, ya. Tendieron el beneficio de la uva, esa era la uva. Así como tú le estás dando a la gente que te dio el beneficio de la uva. Pero eres un cingadón del equipo de Cuba. ¿Tú viste esa onda, pulipa? Y hago a la ira al comunismo. Este video que ahora trasciende, que alguien tenía y no había mostrado, este video aparece ahora y es una prueba clara, clarísima, que él tuvo que desaparecerlo, que él decidió, cedió a la presión. Lo mismo a la presión de los artistas en el momento que estaban saliendo a criticar al régimen, que a la presión de la dictadura, cuando le dijeron para venir aquí, tienes que ser, oye, militante. Y él decidió bajar la cabeza. ¿Qué estaba diciendo? Coño, Cris, mira quién está ahí. Coño, sí. ¡Ay, choco! ¿Vamos a ver qué quieres? Vamos a ver, vamos a ver. Hola, minero, ¿cómo está la cosa? Hola. Hermano, ¿qué te pasa? ¿En qué te podemos ayudar? Nada, hombre, aquí estoy muy triste con esto que acaba de pasar. Fue aquí pensando, porque tenía un concierto aquí, y no sabía, no sé si cancelarlo, si hacerlo, pero pensándolo bien, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, porque José quería que cuando él partiera, que celebraran, que hicieran su música, que hicieran fiesta. Eso que este es un momento de cumplir, ¿sabes? Su voluntad. Vamos a hacer este concierto en honor a él y vamos a cantarte todas las series de canciones que tengo con él durante toda mi carrera. Y tú sabes, hacerle honor a él por todos los actos, porque tú sabes, esa es la tranca. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, ¿cómo que no? ¿Qué tú crees entonces, Cris? Ah, sí, choco, vamos a hacerle este viernes 18 aquí. Claro, este viernes 18 aquí en Level 2 con Adam Pari. Ya, vamos a meterle. Jesús es mi rey, Jesús es mi rey, Jesús es mi rey. Apareciste, te necesitaba, me lo diste todo a cambio de nada. Gracias a mi rey, Jesús es mi rey, Jesús es mi rey. Cuenta conmigo, tú sabes que aquí tu viejao siempre va a estar de minuto cero contigo. La gente no sabe el significado porque yo soy una sola persona. Y ahí está el significado, el único que me dio las manos es el cero. No tengo más nada que decirle. Otra cosa, Martinelli, una vez más te lo digo públicamente. Te quiero mucho, te amo mucho. Y es nada, yo me quiero llevarte eso, el reflejo ese tuyo de la careta. Yo no quiero más nada, yo no quiero conocerte ni nada. Yo no quiero verme involucrada en nada, en nada. No me interesa, yo me quiero quedar con el amor que tú me has tolo y los consejos que tú me has tolo.